... Muchísimas gracias, buenos días a todos. Bien, mientras estaba sentado, durante el acto, han pasado por mi cabeza mil discursos. Pero voy a centrarme en dos puntos. Un punto sincero y sencillo es el del agradecimiento. Por eso, se da la simple paradoja de que yo no soy nacido en Castilla-La Mancha, no soy nacido en Albacete, soy nacido en Barcelona. Y no tengo mi corazón partido, lo tengo doble. Soy catalán de Barcelona, a mucha honra y orgullo, y soy albaceteño, a muchísima honra y orgullo. Mis ancestros, desde que yo sé, por lo menos, han sido oriundos de las sierras de Albacete. Eso a mí me ha marcado, me ha marcado porque en la infancia, en un tiempo en el que el tema escolar era más laxo, en el calendario escolar era mucho más laxo que ahora, yo pasaba muchos veranos, muchos, todos los veranos, en la sierra de Albacete y muchas navidades también. Ese recuerdo, esa impronta, ha marcado una huella importante en mí. Esa cultura rural aún guardo con todo el cariño y el amor. El trillo, las aguaderas de esparto, el serón de esparto, los azadones de mis abuelos, de mi familia labradora, labradora humilde, cortijera. El cortijo donde ellos vivieron y trabajaron la tierra, aún mal que bien va aguantando, abandonado prácticamente. Eso me marcó, igual que me marcó la otra parte de mi infancia, urbana, industrial, obrera, en un barrio obrero de Barcelona. Esa dignidad con que mi padre, albaceteño de nacimiento, afrontó la vida en la ciudad, obrero no cualificado, como mi padre, mereció el respeto de sus superiores por honradez, por su honradez, por su buen quehacer, por su honestidad. Eso me enseñó a mí, me enseñó muchísimo. A día de hoy sigo estando agradecido a esa enseñanza urbana de Barcelona, setentera de los años 70, culturalmente una eclosión absoluta, pero también un decaer, que también me enseñó mucho, de un ámbito rural en Albacete. Ese decaer tiene que volver a resurgir, ese decaer tiene que transmutarse. Y la segunda parte de mi pensamiento y de mi discurso es un deseo, un deseo y una petición, diría yo, una exigencia, si me permiten, con todo el respeto, a las autoridades de esta comunidad, de esta magnífica comunidad de Castilla-La Mancha. El deseo y la exhortación a que velen, a que arbitren, a que trabajen para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de sus zonas rurales, sobre todo, no tengan que huir, escapar a las grandes capitales a buscar el sustento. Para que pelen, con honor y gallardía, en los estamentos oficiales, europeos, en Bruselas, etc., por estas zonas, a veces ya depauperadas, para que la gente joven no tenga que huir, porque la palabra es huir, escapar, como conejos, y puedan hacer gala de su intención de quedarse. Que esos pequeños agricultores, medianos, pequeños agricultores, ganaderos, personas que aman esta tierra y que pretenden atrincherarse, esa es la palabra, y pelear por seguir aquí, tengan facilidades. No tengan enfrente a un opositor, no sientan que hay palos en la rueda de su ilusión por seguir en esta tierra ganándose la vida. A ellos, pequeños y medianos, agricultores y ganaderos, creo que hay que dedicarles mucha atención. Y a ese futuro que está ya aquí, que es el tema de cómo modernizar las energías, cómo cambiarlas, cómo hacerlas factibles para un modelo que ya está encima, un modelo de futuro que ya ha llegado, que es el tema importante del cambio climático. A ellos, pedir en esta segunda y última parte de mi pequeño discurso, su empeño, su dedicación, para que esta comunidad no vaya a menos, sino que vaya a más cambio climático, agricultura, ganadería. Gracias de nuevo, gracias de corazón por esta medalla, que no me creo merecedor de ella, pero sí que prometo que la voy a llevar con honor y orgullo y la voy a disfrutar. Muchísimas gracias. Y la dedico con todo mi cariño a mi compañero del día de hoy y ya para siempre, alcalde de La Roda. Muchas gracias y buenos días. Gracias.